Daniel Goebel, Sergio Vicio, La China. Julio Cortázar, Ricardo Monti, Rayuela. Luis Agustón, Los Lobos. Susana Gutiérrez Posse, Brilla por Ausencia. El o los ganadores de este rubro autor nacional es Luis Agustón. Luis Agustón y por Los Lobos. Entrega Hugo Urquijo. Quiero agradecer a ACE por este premio y también por este suceso que tanto ACE con H por la difusión y el amor a nuestro trabajo. También quiero agradecer al grupo de Rare Humanumest que creyó en mi obra y la puso sobre el escenario con un talento y una generosidad que ganaron este premio para mí. Muchas gracias, muchachos. Quiero dedicar este premio a un grupo muy grande de personas que durante mucho tiempo me ayudó con su esfuerzo a conocer y amar este hermosísimo oficio. A mis alumnos y alumnas, todos ellos. Gracias.